Hemos llegado a este día después de un largo camino de esfuerzo y perseverancia, un camino que transité al lado de mujeres y hombres libres que creyeron en la idea de que juntos podíamos dignificar la política. A ustedes, a todos los que hicieron esta historia posible, a los que están aquí adentro de la Casa del Pueblo y a quienes están afuera en la Plaza de la Liberación, les digo desde esta tribuna, gracias. Gracias, totales, por darme el mayor honor de mi vida, ser su compañero de lucha. Gracias por no dejarme solo nunca y por haberme acompañado hasta este día en el que asumo con interés el cargo de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Por eso es importante recordar de dónde venimos para así poder darle rumbo claro al proyecto de gobierno que estamos iniciando. El primero de julio de 2012 fue y sigue siendo hasta hoy un momento fundamental en la historia del movimiento con el que llegamos hasta aquí. Ese día fue un punto de quiebre porque pudimos hacer un alto en el camino para mirar hacia atrás y entender en lo que nos habíamos convertido. Vimos cómo a lo largo de tres años habíamos desafiado la lógica de los partidos tradicionales para iniciar la construcción de un movimiento social que cambiaría para siempre la política en Jalisco. Entendimos que la confianza de la gente la habíamos ganado a partir de nuestra congruencia, de luchar en la adversidad para defender nuestras convicciones, pero sobre todo de demostrar que sabíamos gobernar con honradez y con eficacia. Tlajomulco fue el epicentro de este movimiento y yo jamás olvidaré lo que esta tierra y su gente representaron para esta historia. Ahí aprendí el valor que tiene terminar un encargo de gobierno con la frente en alto, poder salir por la puerta de enfrente con el respaldo y reconocimiento de los ciudadanos a los que gobernaste. Ahí aprendí a trabajar a ras de piso, a cuidar el dinero público, a escuchar antes de decidir, a diseñar un programa de gobierno con objetivos y rumbo claro, a tener jornadas de más de 12 horas, a ver los problemas de frente, a no someterme a la agenda mediática, a ser firme y no gobernar buscando siempre los aplausos. Ahí aprendí que los cargos públicos solo duran unos años, pero la vergüenza de fallarle a la gente, esa dura toda la vida. Así definimos un estilo de gobernar que se convirtió en la carta de presentación de nuestro movimiento para todo Jalisco. El buen gobierno se convirtió en nuestra ideología, por encima de las geometrías políticas. El buen gobierno fue principio fundacional y hoy es guía básica de nuestra identidad. Pero el primero de julio del 2012 también volteamos hacia adelante, para renovar ánimos, para aprender de la derrota, para definir lo que queríamos ser, para ser los responsables de la manera como se escribiría en los siguientes capítulos de esta historia. Y el camino tampoco fue fácil. Fueron seis años los que transcurrieron para llegar hasta este día. Seis años que habría que dividir en dos etapas, la de la oposición y luego la del gobierno. Esas dos experiencias de vida me permiten afirmar que llego a asumir esta responsabilidad mucho más preparado de lo que estaba hace seis años. Primero, aprendimos desde la oposición que se puede ayudar al gobierno a hacer mejor su trabajo. Aprendimos que actuando con dignidad se conquista el respeto de la gente. Aprendimos que las voces que no coinciden con la nuestra merecen respeto y tienen que ser escuchadas. Por eso hoy, mi compromiso con todas las fuerzas políticas que representan la voluntad de una parte del pueblo de Jalisco, es claro, vamos a gobernar juntos, con respeto y diálogo. Jalisco nos necesita a todos. Y luego, una segunda etapa, a partir del 2015, en la que vivimos un proceso de aprendizaje intensivo al tener el honor de gobernar a la segunda ciudad más grande de México. Desde la ciudad de Las Rosas, la capital de Jalisco, pusimos a prueba una vez más nuestra capacidad y nuestras convicciones. Aprendimos del contacto directo con la gente y sus problemas. Aprendimos de nuestros errores y omisiones. Aprendimos de la dificultad que significa gobernar paradójicamente desde la oposición y la complejidad que implica estar todos los días en el centro de la atención pública. Aprendimos del desafío que es tener que lidiar con todo tipo de intereses, algunos muy poderosos, que pretendían someter al interés general de la ciudad. Haber superado este reto, manteniendo la confianza, una vez más, de los ciudadanos a los que goberné, nos permitió volver a la lucha política. Por eso, a las mujeres y los hombres libres de Guadalajara, la ciudad donde nací, mi agradecimiento y cariño por el respaldo que me dieron para llegar hasta aquí. La campaña que viví en este año fue otra gran lección. Pude recorrer todo Jalisco y ver de frente sus problemas. Pude dimensionar el tamaño del abandono en el que se encuentra nuestro territorio y nuestra gente. Lejos de la influencia de los indicadores oficiales, la realidad te golpea en la cara. La desesperanza permeó hasta lo más hondo del ánimo colectivo. La desconfianza en la política generó un abismo que separa a los ciudadanos de sus gobernantes. La pobreza ganó terreno como un grave flagelo a la dignidad de las personas. La violencia nos obligó a resignarnos a vivir con miedo. La corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos y se convirtió en norma de comportamiento de gobierno y sociedad. Los derechos fundamentales del pueblo de Jalisco se convirtieron, sin darnos cuenta, en simple letra muerta. Hay que decirlo con claridad. Ni educación pública gratuita y de calidad, ni acceso a la salud, ni libre tránsito, ni un medio ambiente sano, ni las garantías de igualdad y de seguridad jurídica, ni una vida libre de violencia y discriminación, son derechos vigentes hoy en Jalisco. Fue a partir de entender esta realidad y de interpretar el mandato ciudadano definido en las urnas que definimos también la idea que será el principio rector de nuestro proyecto de gobierno, la refundación de Jalisco. Vayamos por partes. Jalisco está fundado, constituido desde hace ya casi 200 años. Este es el punto de partida y la referencia central de la refundación. Jalisco es una entidad libre y soberana en su régimen interior, parte integrante del Estado mexicano que es una república representativa, democrática y federal. Está integrado por 125 municipios libres, que son los núcleos de su división territorial y de su organización política y administrativa. Y está sustanciado por una sociedad familiar, religiosa, civil, económica, intelectual y artística, dotada de recursos, poseedora de capacidades, activa en la realización de sus proyectos particulares y en los asuntos de la vida pública. Jalisco está fundado en los valores y principios del Estado de Derecho y del régimen democrático y está por ellos estructurado. Jalisco es una sociedad que existe, ordenada en un sistema de valores, fundado en la libertad, en la autonomía y en los derechos fundamentales de las personas. Jalisco está organizado mediante normas universales e iguales para todos y mediante poderes generales que ordenan, regulan y garantizan el acceso a una vida digna de sus ciudadanos. O al menos, en torno a esos principios, fue fundado Jalisco. Porque la realidad en la que vivimos está totalmente alejada de los valores y principios fundadores y fundamentales de nuestra vida asociada, los cuales ya no son ni universales ni efectivos. Solamente existen en los discursos oficiales y en las leyes que parecen ser simple adorno. Es insostenible y suicida seguir desarrollando nuestra vida personal, social, económica, política y creer ilusoriamente que podemos ascender a niveles superiores de estabilidad y crecimiento sin cimentarlas de nuevo y efectivamente en los fundamentos valorativos de la sociedad, sin arraigarlas de nuevo en los valores y principios fundadores de los derechos humanos, en las leyes, en gobiernos representativos y en los lazos de confianza, reciprocidad y concordia social. Refundar Jalisco es precisamente eso, hacer que la vida presente y sus tendencias de futuro se asienten firmemente en los pilares del Estado de Derecho, del Estado social de Derecho, del régimen democrático, representativo y participativo, de una economía de mercado innovadora y socialmente responsable y de una sociedad solidaria e igualitaria. No es un salto al pasado para quedarnos atorados ahí, por el contrario, significa ver hacia el futuro parados con firmeza sobre los principios rectores que nunca debimos haber olvidado como sociedad. Queremos refundar Jalisco, no transformarlo, no más gatopardismo ni simulación, no más cambios cosméticos ni alternancias permanentes que desembocan en el mismo barranco. La refundación es, pues, una obra en común que se centra en los fundamentos del Estado caliciense más que en las formas. No es sólo la transformación del gobierno, es la transformación de la sociedad revalorando, restableciendo y volviendo efectivos los fundamentos que sostienen, ordenan y orientan nuestra vida en común y nuestros proyectos de futuro. No es una instrucción vertical o un ejercicio retórico, es una aspiración común. La refundación simplemente es con todos los calicienses o no es. No se trata, pues, de sustituir los fundamentos ni reemplazarlos, mucho menos inventarlos. Sí de reactivarlos, vigorizarlos, resurgirlos y hacerlos vigentes en las nuevas condiciones locales, nacionales e internacionales del siglo XXI. El cambio que se exige en la forma de gobernar, en la forma de relacionarse de los poderes públicos y los gobiernos entre ellos y con los ciudadanos, y el cambio de la forma de actuar de las empresas, las organizaciones sociales y las comunidades, será resultado y consecuencia de haber ido al fondo, a la base, al cimiento de la existencia, fuerza, distinción y grandeza de Jalisco, nuestros valores y principios fundadores. La refundación de Jalisco, pues, tiene que culminar en un nuevo arreglo social, sí. Debemos aspirar a construir una sociedad que respete la ley como principio básico de convivencia, una sociedad de paz que rechace y se vuelva impermeable a cualquier tipo de violencia, una sociedad de libertades en la que al mismo tiempo enaltezcamos el sentido de responsabilidad, una sociedad igualitaria en donde todos tengamos un piso sólido a partir del cual luchar por nuestros sueños, una sociedad solidaria en la que nunca la tragedia ajena no sea indiferente, una sociedad sana y educada que se asuma a sí misma como responsable de su futuro. Y es muy probable que este nuevo acuerdo social tenga que estar definido en una nueva Constitución. Esta será una ruta que tendremos que explorar juntos en los próximos años. Un cambio de esta profundidad no se da por decreto de un gobernante, solo puede construirse en el diálogo y la cooperación entre todos los jaliscienses. Aspirar a una transformación social como la que estamos planteando, a la que hemos decidido llamar refundación, resulta para algunos muy ambiciosa, incluso han llegado a decir soberbia o megalómana. No me sorprende, nos acostumbraron como sociedad durante muchos años a resignarnos a la mediocridad, a no atrevernos a pensar que somos capaces de cambiar el rumbo de nuestra nación, a que todo cambio prometido termine en decepción. A esas voces resignadas que solo están dispuestas a lamentarse de lo que está mal, sin atreverse a nada más que a declamar o a escribir sus quejas, les digo que somos más, muchos más, los que ya no estamos dispuestos a vivir con la cabeza agachada, asumiendo que no hay nada por hacer. Vamos a honrar la memoria de jaliscienses excepcionales que forjaron la nación y que jamás, jamás se resignaron a permanecer como estaban, sino que por el contrario se asumieron como dueños de su destino y así escribieron con letras de oro su lugar en la historia. La refundación de Jalisco está en marcha y nos necesita a todos. Hoy, a este poder soberano, a los representantes del pueblo, les pido su ayuda para impulsar esta gran apuesta. Esta tendrá que ser la sede del debate y la deliberación de algunas de las definiciones más importantes para la construcción de este nuevo acuerdo social. A los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, les expreso mi confianza y respeto. Sé que habremos de encontrar los acuerdos para no fallarle al pueblo de Jalisco. Pero la refundación de Jalisco inicia con la refundación de su gobierno. Esa es la primera tarea. La primera tarea. Construir un gobierno no sólo con legitimidad de origen, sino con legitimidad por sus resultados. Un gobierno democrático, pero auténticamente representativo. Un gobierno honesto, en donde la rectitud sea norma general y donde el que falle, pague las consecuencias de sus actos. Un gobierno austero, que use el dinero público para servirle a la gente, no para ofenderla. Un gobierno que respete y se coordine con otros niveles de gobierno. Que respete a la federación, pero que no se arrodille ante ella. Que mantenga una comunicación permanente y efectiva con las autoridades municipales, sin usurpar jamás sus funciones. Un gobierno que defienda con sus actos la separación de poderes, pero que también sea capaz de sumarlos a todos en torno a un propósito común. Y lo más importante, vamos a construir un gobierno eficaz y con profundo compromiso social que tenga una agenda clara sobre la cual trabajar, definida de la mano de la sociedad, con capacidad para medir su desempeño y para ajustar estrategias en función de sus resultados. Este no será un gobierno de improvisaciones. La ruta que vamos a seguir es simplemente la que trazaron y mandataron los ciudadanos de Jalisco. Nuestro trabajo estará guiado por las miles de opiniones de jaliscienses que durante todo el proceso electoral dialogaron colaborativamente y diagnosticaron cada una de sus necesidades con nosotros. Nuestro trabajo es obedecer el mandato de todas y todos los habitantes de Jalisco que en colaboración construyeron la agenda que hoy establecemos. Nuestro trabajo se sustentará en cuatro ejes de gobierno que quiero explicar de manera general. El primero, el de la política social. Si la Constitución establece como universal el derecho a la educación, ¿por qué después de décadas todavía tenemos analfabetismo en el Estado? ¿Por qué ocupamos el lugar 15 entre las entidades federativas con más niños que no terminan la primaria? ¿O el penoso último lugar nacional en absorción de nivel bachillerato? Es claro que la educación no ha sido prioridad cuando las escuelas se están cayendo a pedazos, cuando no tienen ni baños dignos o una sombra para que los niños se resguarden del sol, mucho menos internet y conectividad de calidad, o el equipamiento indispensable para que los maestros enseñen y los niños aprendan. Por eso vamos a hacer la mayor inversión en infraestructura, conectividad y equipamiento en la historia de Jalisco, para que todas las escuelas del Estado tengan condiciones de operación dignas. Evidentemente, el Estado abandonó sus responsabilidades en materia de educación y dejó a los maestros, padres de familia y alumnos a su suerte. Y lo más grave, es evidente que durante décadas la educación en Jalisco no ha servido como igualador de condiciones sociales para gran parte de la población. Hemos condenado así a nuestros niños y jóvenes a la mediocridad educativa y como consecuencia los condenamos a la precariedad laboral. Queremos refundar el gobierno y quiero dejar este mensaje muy claro en la mente de todos para tener aquí en Jalisco una auténtica reforma educativa, para corregir lo que está mal, pero sin retroceder ni un solo paso, cancelando los avances logrados. Aquí en Jalisco no vamos a acabar con la evaluación de los maestros, pero esta se va a hacer sin persecución y brindándoles todas las oportunidades de capacitación y mejoramiento continuo que garanticen la calidad de la enseñanza. No se puede dignificar la educación sin dignificar la profesión docente en Jalisco, sin la opinión y el acompañamiento de los maestros, no se puede cambiar el modelo educativo. Al finalizar estos seis años, mi compromiso de que en Jalisco tengamos un sistema de educación único en México es claro, para que formemos a nuestros niños y jóvenes con educación para la vida, el bienestar y la competitividad. Este sistema tendrá que tener un modelo de evaluación estandarizada, una apuesta firme para fortalecer la educación especial y el respeto a la cultura y tradiciones de los pueblos originarios y entre otras cosas, una apuesta decidida para reforzar en los alumnos la formación cívica, el acceso a la cultura y la activación física. Si las escuelas del Estado están en condiciones precarias, ¿qué les puedo decir de los hospitales y clínicas de todo Jalisco? De los centros de salud de primer nivel, únicamente el 21% cuenta con la infraestructura mínima necesaria para la atención de los pacientes y solo el 36% cuenta con personal suficiente para cumplir con sus funciones. Al negarle a los profesionales de la salud las condiciones adecuadas para el desempeño de sus labores, estamos de igual manera negándole a la población de Jalisco el acceso a una vida saludable. Vamos a refundar el gobierno para que el acceso universal a la salud deje de ser letra muerte en la Constitución. El sistema de salud de Jalisco necesita una intervención urgente. Tenemos que garantizar, y ese es el compromiso que asumo de frente al pueblo de Jalisco, atención médica de calidad las 24 horas del día en todos los rincones del Estado. Nunca más un centro de salud sin doctores ni medicinas. Ese es mi compromiso para estos seis años. Así de simple y así de completo. Para lograr es fundamental dignificar la infraestructura y equipamiento de los centros de salud existentes, garantizar condiciones laborales dignas a todo el personal. No podemos tener salud de calidad si no le damos las herramientas necesarias a los profesionales de la salud. Para que todos los habitantes de Jalisco tengan atención médica de calidad, es primordial consolidar el acceso efectivo y la protección financiera de los usuarios para reducir la desigualdad e inequidad. Una enfermedad no debe significar la pérdida del patrimonio de las familias. Tener un sistema de salud digno también es fortalecer la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y elevar la calidad en la prestación del servicio. Así, los jaliscienses tendrán atención médica de calidad y cerca de su comunidad. Pero nada de esto será suficiente para contener los retos de salud pública que enfrenta nuestro Estado hasta que desterremos para siempre la corrupción que se ha anquilosado en este sector. Mi compromiso con los jaliscienses es que nunca más habrá un sistema de salud secuestrado por intereses privados, por intermediarios y coyotes inmorales. Eso se acabó. Los retos que enfrentamos como Estado adquieren una gravedad mayor cuando ponemos en la mesa de análisis las desigualdades sociales y estructurales que condicionan los derechos elementales de más de la mitad de la población del Estado. A pesar de todos los mecanismos institucionales que se han diseñado para el avance de los distintos sectores, las mujeres de Jalisco no tienen una vida libre de violencias. La población indígena, por otro lado, no puede acceder a servicios básicos como salud o educación. Las personas con discapacidades enfrentan retos enormes en su vida cotidiana. La población lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, enfrenta retos de todo tipo, desde la discriminación hasta los homicidios por homofobia o transfobia. Atender esta agenda será la tarea de la recién creada Secretaría de Igualdad Sustantiva. La política de género estará en el centro de atención del gobierno para garantizar su transversalidad. No definiremos el diseño institucional para hacer esta tarea hasta que hayamos escuchado las voces y los argumentos de las mujeres de Jalisco y de México que durante años han luchado por sus derechos. Pero también soy claro, no más burocracia organizada, solo para simular interés en agendas abandonadas hace años. Ni institutos sin dinero, ni capacidad de gestión. Sí más políticas públicas, herramientas jurídicas e institucionales y recursos presupuestales para garantizar la igualdad como principio básico de la refundación. Hablar de cultura en el Estado es hablar de contrastes. Mientras Jalisco sigue siendo por su historia y sus creadores un epicentro de la agenda cultural del país y de Latinoamérica, el gobierno del Estado se gasta más del 80% del presupuesto de cultura en la nómina y gastos operativos de la Secretaría, mientras que temas prioritarios y sustanciales del quehacer cultural representan menos del 20% del presupuesto total. Ante este panorama se vuelve imperante replantear las relaciones entre los distintos órdenes de gobierno y los creadores, impulsar la cultura desde la interlocución y la colaboración con el fin de desarrollar capital artístico, cultural y cívico que nos permita potenciar las manifestaciones culturales que se generan en todos los rincones del Estado. Descentralizar del área metropolitana las actividades de producción, difusión y consumo de la cultura por medio de un programa cultural masivo que incluya a los 125 municipios del Estado será nuestra prioridad. Vamos a consolidar a Jalisco como hogar de la cultura. El Instituto Cultural Cabañas dejará de ser un salón de eventos y se convertirá en el espacio expositivo de mayor relevancia en el occidente de México. Retomaremos la construcción del Museo de la Barranca e impulsaremos la consolidación del Centro Cultural Universitario como un polo de desarrollo y atracción de talento para todo el país. Las tareas de asistencia social, por otra parte, estarán organizadas en tres ejes de trabajo diseñados a partir de la idea de recobrar el espíritu solidario del pueblo de Jalisco. En primer lugar, reafirmaremos nuestra convicción de trabajar de la mano del Presidente de la República para ayudarla a cumplir su compromiso con los sectores más vulnerables. Por esto, el Estado no presupuestará recursos para las transferencias económicas directas para adultos mayores, personas con discapacidad o indígenas en condiciones de pobreza extrema. Esos son compromisos del Gobierno de la República y el propio Presidente nos ha pedido que no dupliquemos programas. Pero lo que sí vamos a hacer, también la petición del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, es colaborar en la supervisión de la implementación de estos programas. Hacemos votos para que los esfuerzos del Presidente resulten en una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y esperamos que la labor del Gobierno Federal se cumpla con profesionalismo, responsabilidad y, sobre todo, sin caer en las tentaciones clientelares ni sesgos de índole política. En la política de asistencia social será necesario reconocer las limitaciones operativas que los gobiernos tienen en la atención a determinados sectores vulnerables, por lo que la tarea de apoyarlos se hará de la mano con las organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia aprobada. Más apoyos para las organizaciones, pero también más transparencia en su asignación, una mayor vigilancia en su aplicación y una evaluación sistemática de su desempeño. El DIF Jalisco, pilar del tercer eje, dejará de ser un espacio ornamental y se reestructurará para atender realmente las tareas sustantivas de su encargo, la mejora en la calidad de vida de sus beneficiarios. Hemos llegado hasta aquí porque desde el inicio de este movimiento apostamos involucrados a los ciudadanos en la toma de decisiones. La Agenda de Participación Ciudadana nos ha guiado y nos define. Ahora, en el Gobierno de Jalisco es momento de ir más allá y concretar mecanismos de gobernanza plena para que sea real y efectiva la incidencia de los ciudadanos en el quehacer público del Estado. Cada uno de los cuatro gabinetes que conforman el Gobierno de Jalisco tendrá instancias consultivas de deliberación y participación ciudadana y cada una de las secretarías tendrá mecanismos de planeación participativa tanto intersecretariales como en colaboración con los 125 municipios del Estado. El segundo eje de Gobierno es la Agenda de Crecimiento y Desarrollo Económico. Sabemos que si bien en Jalisco en los últimos seis años nos hemos posicionado como un polo de atracción y mantenimiento de inversión por el impulso a la agroindustria, a la innovación y al sector tecnológico, este crecimiento no ha repercutido en el desarrollo del Estado. 2.5 millones de personas viven en condiciones de pobreza. El 40% tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar social. El 50% no cuenta con seguridad social. El 61% de la población ocupada recibe tres salarios mínimos. En el campo, del gigante agroalimentario, el 87% de la población rural gana menos de tres salarios mínimos. Y el 90% de los trabajadores del campo no cuentan con retiro digno ni pensión. Es evidente que las estrategias de crecimiento económico no han logrado disminuir la brecha de desigualdad en Jalisco. Aunque es necesario consolidar el liderazgo del Estado en la generación de empleo, es todavía más importante aumentar el nivel de ingreso de la población. Si bien las estrategias de vocacionamiento productivo implementadas en la capital del Estado deben mantenerse e impulsarse, estas deben extenderse hacia las regiones para que todas puedan aumentar su capacidad de desarrollo e ingreso a partir de sus fortalezas locales. No más desiertos económicos en las regiones de Jalisco. Es un compromiso que hoy asumo con absoluta seriedad. Es cierto también que la agroindustria ha servido como detonador del campo. Pero de poco sirve si este crecimiento no se traduce en un aumento en la calidad de vida de quienes ahí trabajan. Esas son las paradojas que tenemos que acabar. Un campo que genera riqueza, pero al mismo tiempo un campo que se encuentra profundamente empobrecido. Jalisco no puede seguir siendo el gigante agroalimentario que condena a sus habitantes a la pobreza o la migración. Llevar la agenda de justicia al campo sería prioridad para este gobierno. Pero cuidado, esto no debe confundirse con impulsar medidas populistas que alienten la baja productividad y competitividad de nuestros productores. De entrada, refrendo mi compromiso de que todos los municipios del Estado y me da mucho gusto que estén aquí los presidentes municipales tendrán, como quedé en campaña, en los primeros cuatro meses de mi gobierno un módulo de maquinaria completamente nuevo y con un esquema de mantenimiento y con un esquema de mantenimiento permanente para iniciar la ardua tarea de mejorar la infraestructura agropecuaria abandonada por décadas. Es apremiante también la democratización de las capacidades tecnológicas para los pequeños y medianos empresarios del Estado, consolidar el liderazgo de Jalisco en generación de empleo pero poniendo énfasis en calidad, alto contenido agregado y remuneración. Necesitamos como nunca a los talentos científicos, tecnológicos e innovadores y es impostergable transitar del modelo de innovación disperso a un Estado de ciencia y tecnología aplicada. El Estado de Jalisco cumplirá su parte para asegurar el crecimiento y el desarrollo económico. Al gobierno no le toca generar empleo, al gobierno le tocan otras tareas. Por eso vamos a fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad para generar certidumbre a los jaliscienses de todas las regiones del Estado y a las inversiones en el mismo sentido. También haremos una renovación histórica de la infraestructura para potenciar la competitividad. Estoy seguro de que si el gobierno hace lo que le toca el sector privado que es el responsable directo del crecimiento económico no le fallará a Jalisco. Hoy aprovecho para reconocer a todos los empresarios de nuestro Estado por su determinación para no fallarle a México. Su participación activa en la definición del rumbo de Jalisco volverá a ser decisiva. No más sesjales que sólo generan burocracias y corrupción sin más espacios de diálogo y toma de decisiones que fortalezcan una comunicación de ida y vuelta entre el sector público y el sector privado. Mi reconocimiento en particular a las dirigencias de los organismos empresariales por su solidaridad y compromiso. El tercer eje es lo que hemos denominado la Agenda de Desarrollo Territorial. Las regiones de nuestro Estado han caído en un profundo abandono porque se perdió la visión estratégica, porque se renunció a impulsar su desarrollo y entender su valor. La realidad que encontramos a lo largo y ancho de Jalisco es una infraestructura anticuada y en Estado crítico. Por eso, el principio que guiará todas nuestras apuestas de desarrollo territorial es la búsqueda de equilibrios en la estructura de nuestro sistema de ciudades y regiones. La ciudad de Guadalajara es importante, sí, pero eso no significa que el resto del Estado no lo sea. Se acabó el trato injusto que han recibido los municipios del interior de Jalisco. Equidad y proporcionalidad subsidiaria para todos será el criterio con el que ejerzamos el presupuesto estatal. Vamos a renovar de manera integral la red de carreteras del Estado. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha establecido con nosotros el compromiso de priorizar las labores de mantenimiento, modernización y culminación de las obras iniciadas que están inconclusas. Le tomamos la palabra al señor presidente y trabajaremos de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este propósito. Vamos a garantizar que quede grabado internet de alta velocidad en todos los municipios de Jalisco. Yo no voy a quedarme esperando a que la iniciativa privada impulse esta medida. Los vamos a invitar, sí, pero si no quieren comprometerse, el Estado va a destinar presupuesto público para tener una red propia. Vamos a lograr que sea real la idea de que Jalisco es la capital de la innovación. No podemos asumirnos en esos términos cuando en la enorme mayoría de los municipios, en todas las delegaciones y agencias municipales, nadie tiene acceso a internet. Vamos a hacer, por supuesto, también una gestión integral del agua con infraestructura para abasto y tratamiento y haremos grandes apuestas de infraestructura de movilidad. En ese sentido, a nuestra secretaria de Gobernación le pedimos con respeto y sobre todo reconociendo el trato que siempre nos ha dado que nos ayude a poder gestionar en los próximos días algunos de los proyectos en estas materias que platicamos y acordamos como estratégicos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos su ayuda. Destaco entre estos proyectos de importancia regional, estatal y nacional la línea 4 del tren ligero a Tlacomulco. La conclusión de la presa El Purgatorio, la construcción del libramiento sur de Puerto Vallarta como detonante clave de la Costa Alegre y por supuesto el proyecto de saneamiento integral del río más contaminado de México en Río Santiago. Confiamos en ustedes. Por eso también digo que la agenda ambiental dejará de ser ornamental. No vamos a renunciar a nuestra obligación como gobierno de enfrentar y contener la contaminación en todas sus expresiones. Es urgente que recuperemos como ya lo dije la cuenca del río Santiago pero también la del Lerma Chapala que es una de las cuencas más contaminadas de México. Que le pongamos un hasta aquí contundente a la tala clandestina de nuestros bosques siempre asociada también al crimen organizado. La calidad del aire será una tarea en la que redoblaremos esfuerzos. El aire que respiramos no debe ser moneda de cambio para beneficios de unos cuantos. Por eso digo de una vez para que se registre. Se acabó la simulación y la corrupción del programa de verificación vehicular y pronto vamos a explicar los pasos a seguir. El transporte público debe volver a ser un servicio antes que un negocio. Desde hoy quiero mandar un mensaje claro y respetuoso a los transportistas. El modelo ruta-empresa no será para que el gobierno o algún funcionario haga negocio. Ese es mi compromiso. Los vamos a respaldar en ese sentido. Pero después de un ejercicio de diálogo y de las aclaraciones pertinentes para acabar con los abusos no habrá tolerancia para quienes sigan prestando un mal servicio. Aclaramos de una vez quien no entienda este cambio de modelo perderá su concesión. Ya fue mucho darle vueltas a esta discusión lastimando los intereses de la gente. El primer paso es asegurarnos que la tarifa que ya pagan los usuarios de transporte público y que es definida mediante criterios técnicos se vea reflejada en la calidad del transporte que se ofrece. Sin matices quien no cumpla con el compromiso de dar un servicio de calidad no será ya chantajeado con la tarifa. Simple y sencillamente se les acabará el negocio. Sin amagues y sin amenazas. Pero en Jalisco a partir de hoy se restablece el principio de autoridad básico para garantizar que el interés general del Estado prevalezca por encima de intereses particulares. Cada una de las rutas que han sido beneficiadas por la tarifa avalada técnicamente desde hace meses será cometida una revisión detallada para garantizar que verdaderamente presten un servicio de calidad. Mi compromiso es sencillo de explicar. En un año habremos ordenado nuestro sistema de transporte. Tendremos un esquema de apoyo para sectores específicos bien organizados y contaremos con una tarifa que se defina siempre con criterios técnicos y no políticos. Siempre con un componente social que si hace necesario algún subsidio éste se aplique con transparencia y de frente a la sociedad. En los próximos años Jalisco debe consolidar su agenda metropolitana, fortalecer los mecanismos de coordinación como el IMEPLAN para que inicie su camino a convertirse en una auténtica gerencia de ciudad. Esta agenda se tendrá que hacer de la mano paso a paso con los gobiernos municipales del área metropolitana de Guadalajara, de las áreas metropolitanas de Jalisco. Como gobernador voy a respetar y dignificar la relación entre órdenes de gobierno. Lo mismo que le pido a la Federación lo ofrezco en mi responsabilidad como gobernador a los municipios. Vamos a consolidar la Agencia Metropolitana de Seguridad y a crear otras como la de gestión integral de residuos para enfrentar retos que trascienden límites municipales. El CIAPA integrará a los municipios de la ciudad que hoy están olvidados y enfrentan un problema creciente de desabasto de agua. Vamos a homologar reglamentos y trámites e impulsaremos juntos una cruzada firme, decidida contra la contaminación visual y auditiva. Vamos a defender juntos la agenda para recuperar la calidad de vida de la segunda ciudad más grande de México. El cuarto y último eje la seguridad y el Estado de Derecho. Sabemos que en términos de seguridad ningún avance parcial es ya suficiente. Particularmente cuando ninguna de las estrategias que se han implementado por años ha funcionado. Más del 75% de los mexicanos creen que vivir en sus ciudades es inseguro. La confianza en las instituciones de seguridad cae todos los días y los delitos no ceden terreno. A pesar del difícil panorama nosotros no vamos a renunciar a nuestra responsabilidad principal recuperar la paz y la tranquilidad de los calicienses. Sabemos con claridad que no podemos solos. Por eso hoy reafirmo nuestra disposición para coordinarnos con el Gobierno de la República y con las Fuerzas Armadas en un marco de respeto a los principios básicos del Pacto Federal para cumplir cabalmente con esta tarea. Entendemos el papel fundamental que juegan las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad pero nos negamos a aceptar que militarizar al país sea el camino correcto. Estoy seguro de que se puede encontrar el camino para construir un marco legal que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública sin que esto signifique sepultar las responsabilidades de la Policía Civil particularmente en el ámbito local. Espero que en los próximos días se puedan concretar los acuerdos legislativos para encontrar el punto de equilibrio que permite una coordinación efectiva entre Ejército y Marina con las policías estatales y municipales. Necesitamos también a los ciudadanos porque la violencia se incuba desde las células básicas de la sociedad. En las familias y en las escuelas se tiene que iniciar la construcción de la cultura de la paz que sea el soporte fundamental de la agenda de seguridad en Jalisco y en México. Pero, por supuesto, el gobierno tiene que hacer su parte. Empecemos por lo básico de una vez para que quede claro. En Jalisco no habrá ni acuerdo ni tregua con los delincuentes. Aquí no va a haber perdón ni olvido porque la delincuencia ha lastimado profundamente a nuestra sociedad. vamos a actuar sin miedo y con determinación. No creemos en las declaratorias de guerra que ya fracasaron en el pasado, pero sí creemos en la necesidad de pintar una raya entre buenos y malos, misma que ha sido borrada por la corrupción que secuestró a las policías, a los gobiernos, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto. Ya no más. Tenemos que hacer un compromiso serio. La estrategia que vamos a impulsar y que presentaremos en unos días será integral. Vamos a instalar como primera acción de gobierno en unos minutos más en el Palacio de Gobierno la mesa del Consejo Estatal de Seguridad. Será nuestra agenda prioritaria. Principios de esta estrategia. Primero, tanta prevención como sea posible y tanta reacción como sea necesaria. Reinserción social efectiva para no condenar a los más desprotegidos. Cultura de la paz desde las escuelas y en todos los aspectos de la vida pública. Más inteligencia y capacidad de investigación para ser eficientes y poner a la seguridad a punto. Tecnología en toda la cadena de seguridad. depuración de todos los cuerpos policíacos. Aumentar de manera significativa el estado de fuerza y capacitar mejor a la policía. Una apuesta sólida para erradicar la impunidad y la corrupción de nuestro modelo. Y sí, lo digo claro una vez más, coordinación con todos los niveles de gobierno en todo momento y en todo lugar. Quiero dejar en claro mi compromiso del que se ha hablado en las últimas horas. Mi compromiso para construir una fiscalía autónoma pero no en términos del origen de la propuesta del fiscal sino en función de su desempeño. Los compromisos firmados con el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción serán la guía para una transformación estructural de esta institución. Este va a ser un proceso largo y desarrollado por etapas. no podemos esperar que en un solo acto o con una sola decisión se pueda corregir el rumbo de una fiscalía totalmente desdibujada. Aprovecho este momento para reafirmar mi compromiso de apoyar sin condiciones a todo el sistema estatal anticorrupción. Autonomía plena, suficiencia presupuestal y articulación interinstitucional son compromisos puntuales de mi parte. Con esta agenda de trabajo iniciaremos pues la tarea de refundar al gobierno. Esta es la agenda que ponemos a disposición de los jaliscienses y con estos propósitos nos disponemos a hacer medidos en nuestros resultados al final del sexenio. La refundación del gobierno como lo dije anteriormente es el primer paso para refundar Jalisco. Hoy, así como aquel primero de julio de 2012, volvemos a mirar para adelante y lo hacemos con esperanza y alegría. Desde Jalisco le decimos al presidente de México que cuenta con nosotros para impulsar la transformación nacional. Podemos tener diferencias en algunos temas, algunas incluso de fondo, pero eso no significa que seamos enemigos. Por el contrario, queremos ser sus aliados en la compleja tarea de desmantelar al viejo sistema político para atraer justicia a la nación. Ofrecemos respeto y diálogo siempre, pero pedimos lo mismo para nuestro Estado y para su gobierno. Licenciada Olga Sánchez Cordero, de verdad agradecemos su presencia en este acto republicano y le deseamos mucho éxito en su nueva responsabilidad como secretaria de gobernación. Le pedimos que por su conducto le expresa al señor presidente de México que cuenta con Jalisco para todo aquello que le sirva a la nación. Le pido con respeto que le transmita al señor presidente que de un servidor no encontrará jamás discursos de cortesía política simulada o mezquindad disfrazada de la ambisconería. Solo sé hablar de frente y con palabras que me hagan sentir orgulloso de lo que digo. Por eso habremos de levantar la voz cuando sea necesario para plantear desde aquí nuestra postura sobre los grandes temas de la patria. La agenda nacional debe también escribirse desde lo local pero por esa misma razón me honra mucho decir que yo luché al lado de él durante muchos años y que defendía a su lado una idea de país en la que aún creo. Hoy tenemos la oportunidad de concretar cada quien en su responsabilidad la tarea que nos propusimos hace ya 13 años transformar la tragedia nacional en esperanza. Estoy convencido de que lo vamos a lograr juntos. No puedo terminar sin agradecer a quienes han sido piedras angulares en la construcción de este gran movimiento social que hoy asume la responsabilidad de gobernar Jalisco. Pero antes que me faltó agradecerle al maestro Aristóteles Sandoval su apoyo para que esta transición se haya dado en los mejores términos. Gobernador además del reconocimiento a tu trabajo te reitero mi amistad y mi respeto. Gracias por quedarte a esta sesión lo valoro mucho. Ahora sí espero doy disculpas de cualquier nombre que omita pero quiero agradecerle a Hugo Luna a Clemente Castañeda a Ismael del Toro y a Enrique Ibarra por haber estado desde las primeras decisiones que dieron forma a nuestro proyecto. Gracias a los que se sumaron también en este esfuerzo a Salvador Caro a Rafael Valenzuela a Bernardo Fernández a Pablo Lemus a Salvador Zamora a Marilena Limón a Fabiola Loya a Mirza Flores a Israel Medina a Mario Castellanos a Margarita Sierra Mario Silva Bárbara Casillas Nacho La Puente Adrián Michel Patricia Martínez Adriana Medina Miguel Alfaro Luis Vidrio Fernando Tapia Lucio Miranda Mario Rodríguez Juan Partida Guillermo Medrano Carlos Delgado Abigail Rizo Consuelo Robles Octavio Pérez Germán Rallis Victoria Mercado Rosalba Nachis Marco Valerio Alejandro Muñoz Omar Bernal Mónica Reynoso Beatriz García Daniel Guzmán Verónica Delgadillo Fernando Preciado Mery Gómez Iván Arguelles Alberto Esquer Ramón Guerrero Salvador Álvarez Martín Espinosa José Valle Nena de Anda Hugo Bravo Pedro Martínez Juan Pablo Acero Marcos Caso Gabriel y Rafael Martínez Rosalía Redondo Berenice Rivera Tecutli Gómez Pablo Hernández Arturo Dávalos José Miguel Gómez Y tantos, 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 tantos otros Que cuando nadie creía en nosotros Lucharon conmigo para hacer historia Gracias De corazón Gracias a quienes han estado a mi lado Incondicionalmente Gracias a mi madre por ser siempre una voz Que aunque ella no lo crea O lo dude Siempre orienta mis decisiones Gracias a mi padre Mi ejemplo Como político Y porque aunque hoy no esté aquí Sé que se sentiría Profundamente orgulloso De ver a su hijo Hablar desde esta tribuna Gracias a mi hermano Mi mejor amigo Gracias A mis hijas Mis amores Por no soltarme Por inspirarme Para nunca rendirme Por quererme A pesar de mis fallas Y mis ausencias Simplemente Por ser quienes son Gracias Gracias Lo más hermoso Y lo más importante De mi vida A mi Dios A mi Diosi Hasta el otro lado del mundo Haciéndome sentir Orgulloso de su valentía A mi lechuga Por ser mi conciencia Mi mejor amiga Y la mujer que adoro Y admiro A mi poli A mi bebé Mi alegría Mi clon Mi cómplice Gracias a su madre También por cuidarla Por cuidarlas Y por apoyarme siempre Gracias a Natalia Mi nueva princesa Y mi recordatorio Más contundente De lo que realmente Es importante en la vida A ellas A mis cuatro musas No les voy a fallar Haré lo mejor que pueda Para que siempre estén Orgullosas de su papá Gracias a Joana Mi compañera La mujer que me ha cuidado Y me ha querido A pesar de todos los obstáculos Y las pruebas de vida Por las que hemos pasado Gracias fuera Por no rendirte A quienes se quedaron En el camino Dejando su legado Como ejemplo de lucha Para todos nosotros Jamás los vamos a olvidar Pero sobre todo Gracias a los miles Y miles de jaliscienses Que han creído en nosotros A los que me han dado Su confianza Y la enrosa responsabilidad De encabezar este movimiento Y hoy gobernar A Jalisco A ustedes A las mujeres Y los hombres libres De Jalisco Un compromiso sencillo No les voy a fallar Voy a empeñar mi vida Para cumplir mi palabra Que vive el Estado libre Y soberano de Jalisco Que viva México Muchas gracias Gracias A las mujeres A las mujeres A las mujeres Gracias a todos.